Una pregunta, cuando salgo del aeropuerto, quiero ver, por primera vez si he venido, no he venido a Cancún, me quiero encontrar con el Cancún que te ofrece subiendo el puente. Ya no lo ves, está lleno de espectaculares. Entonces, e ilegales. Y la autoridad no puede por las formas legales y porque ya se volvió una mafia. Tú has buscado mucho la imagen urbana, Sergio. Sí, es que mira, no nos han hecho caso, no lo hemos logrado. Yo estoy muy frustrado con el tema. Hay una falta total de voluntad política en el asunto. ¿Por qué? Porque los espectaculares son usados por los mismos políticos en tiempos de campaña. Cuando son tiempos electorales, los mismos candidatos en campaña utilizan esos espectaculares. Por lo tanto, cuando están en el gobierno los fomentan. Unos los fomentan, otros simplemente no los clausuran porque hay temor a amenazas. Hay muchos de estos dueños espectaculares que son gangsters. Y hay empresarios conocidos de Cancún que están, algunos en el Consejo Coordinador Empresarial, que son una vergüenza, que tienen espectaculares pantallas, vallas, lonas. Y no se dan cuenta que están atentando contra la imagen urbana de un destino turístico y contra el espacio público del que somos dueños todos los ciudadanos. El espacio público incluye la vista que tú tienes. Sería mucho mejor ver el paisaje, ver nuestra arquitectura, ver la ciudad, que estar viendo letreros por todos lados, que además son un peligro en temporada de huracanes porque se convierten en proyectiles. Lo hemos visto. Generaron también tala horrible de un montón de especies en el camellón de la autopista, la 307, para que se vean los espectaculares, talaron árboles. Ahora, yo soy respetuoso con la publicidad que está en lugares legales. ¿Sí me explico? Hay lugares donde legalmente puedes construir, ponerlos si quieres, pero ya entraron en la ilegalidad. Mira, lo ideal, tú dices que donde esté permitido, ok, puedo conceder eso, pero lo ideal es que no hubiera ninguno. Que no, en Vallarta. En Vallarta. ¿Cómo lo hizo Vallarta? Y en Mérida no hay. ¿Cómo lo hizo Vallarta y Mérida? Pues hubo la voluntad de un gobernador que dijo no va a haber espectaculares y los cancelaron todos y se acabó. Aquí se lo hemos pedido al gobernador, se lo hemos pedido a Mara, se lo hemos pedido a diversos gobernadores, no nos han hecho caso. Al parecer no es un tema importante, o sea, no les importa. Y bueno, sí, qué pena que no les importe, pero sería mucho más bonita nuestra ciudad como ciudades de Europa. En Europa hace 20 años que no hay espectaculares. Estamos 20 años atrás en la legislación. Las carreteras, no hay en las carreteras de toda la Unión Europea, no hay espectaculares. Nuestras carreteras están invadidas. Tú vas a Tulum y hay creo que 400 espectaculares. El de Tulum, de imagen urbana, ya bajó varios y se está luchando contra el arquitecto espectacular y parece que va avanzando por buen camino. Ojalá lo lográramos algún día. Yo sé que este gobierno municipal tiene alguna voluntad, lo ha demostrado. Está ahí un buen amigo nuestro en imagen urbana, el arquitecto Mario Cámara. Pero no pueden contra los ilegales, las amenazas. Los mafiosos. Los mafiosos. Y bueno, es un verdadero problema. Así es que, Sergio, gracias por permitirme platicar contigo. Gracias por invitarme. Lo mejor para este 2020. Igualmente, feliz año. Igualmente. Y que nosotros seguimos deseándole a usted un feliz 2020.